Buena, buena, buena Gracias Buena, buena Viendo que era, maestro Oye, ¿cómo lo está pasando? ¡Bien! ¿Estamos? Super Este es un tema de una banda que lamentablemente el modelista se murió hace un par de años y es Chris Cornell. La banda se llamaba Song Garden 1 2 2 3 2 3 3 4 4 6 3 5 Gracias por ver el video. 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 Gracias.